Es muy importante que esta noche vengan a la reunión de copropietarios, por favor. Ay, Clarita, siquiera me acordaste porque ya se me había olvidado. Bueno, oiga, pero hablando de todo un poco, ustedes oyeron esa serenata tan espantosa, ¿no? Qué cosa tan horrible y destemplada. Hay que soportar en esta... Sería el taxista, porque si no... Con semejante cursilería, ¿quién más? ¿Quién más con ese gustillo musical? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mi amor? No estábamos hablando anoche. Por eso es muy importante la reunión, porque esto no puede volver a pasar. Y miren, de verdad, Poncho, yo estoy dispuesta a sacrificarme por el edificio, de verdad. Bueno, por mi parte yo sí voy a adelantar mi turno en la peluquería y estoy aquí muy puntual. Ay, ¿saben qué? A mí me cancelaron las grabaciones del comercial, así que voy a estar acá en el edificio. ¿Ah, sí? ¿Qué te acompaña, Clarita? Me alegro mucho que ustedes nos apoyen en esta causa. De verdad, si no estamos todos unidos, no vamos a poder vencer al enemigo, de verdad. Bueno, mamá, hoy Osquitar cae porque cae. Eso mismo dijo la otra vez. Ay, mamá, precisamente porque Osquitar no es capaz de resistirse por segunda vez. De una vez le advierto, no me espere a dormir hoy en la casa. Entonces, le deseo muchísima suerte, mi amor, porque necesitamos salir de pobres. Y si usted ve que no puede con el Oscar, pues entonces hagámosle otra de la vueltica, don Rodolfo. A ver, mamá, ¿a usted quién la entiende? Primero, con la lora de que tenía que dejar a Rodolfo porque tenía que estar con Oscar porque se había ganado la lotería, ¿no? Y ahora me sale con lo contrario. Entonces, ¿quién la entiende? Bueno, bueno, cualquier cosa es preferible a quedarse sin el pan y sin el queso, mi amor. Ay, mamá, no se preocupe. Hoy él cae porque cae a mis pies. O si no me dejó de llamar Jessica. Jessica Antonieta. Sí. Ligia, es muy importante que así seas esta noche la reunión de copropietarios. Así va, así. Yo. Venga, ¿y a mí también me van a invitar a la tal reunión? Es para copropietarios, señor. Ah, ya. Qué casualidad porque yo también soy copropietario. Sí, por desgracia. Entonces, ¿puedo ir, no? Sí, señor. ¿Y es una reunión para qué? ¿Para elegir que la presidente la junta o qué? Sí, sí, señor. Hay muchos que queremos cambios en este edificio. Ah, sí. Ya, ¿y la señora que está aquí es la única candidata o se van a presentar más? Técnicamente, sí, soy la única candidata. Ya. ¿Y qué requisitos se necesita para ser, pues, candidato? Solamente ser copropietario, nada más. Nada más. No se necesita ser congresista, político, banquero, ser dueño de alguna empresa para... No, no, no. ¿A que yo me puedo lanzar? Yo también me puedo lanzar. ¿Usted? Sueñe, señor, sueñe. Escúcheme bien. Los sueños pueden volverse realidad. Los párpados le pesan. Vea, señor. ¡Ya! Ya. Nunca va a ser candidato porque aquí nadie va a votar por usted. Quien quita, nada se pierde. ¿Qué tal? ¿Qué tal este tipo? Mauricio. Doctor, ¿y qué tal? ¿Qué? ¿Se va a hacer lanzar? Ay, ¿qué se va a lanzar? ¿Quién va a votar por el Fontainebleau? Nadie, ni de fundas. ¡Ey! Sí, sí, doctorado. Eso, vaya, corre, detrás del rabo de la otra. ¿Cómo tendrá esa conciencia de negra que ni siquiera es capaz de dar la cara? Ay, mire, Patricia, yo no estoy aquí de ánimos para aguantar su histeria, ¿sí? Con todo respeto, permiso. Señora. Eso, vaya, vaya antes de que una bruja pase y le robe la escoba, hágale. Patico. Patico, ay, qué pena, mi amor, meterme en sus cosas. Pero esa no es la forma de retener a un hombre. Mamita, entre más cantaleta, más se le aleja. Ah, no, y entonces, ¿qué quiere que haga doña Alicia si todo el tiempo se la pasa restregándome la flacuchenta esa por la cara? Es que a los hombres les encanta que los mimen, que los apapache, y les fascinan vernos hermosas, bien vestidas, arregladitas. Así es que usted, mi amor, mire esos pelos, ay, no. Doña Alicia, ¿y usted cree que yo sí me puedo arreglar, como usted dice? Venga, y si me arreglo y todo eso, ¿será que el jembre sí vuelve? Pues claro. Habrá que hacer unos, a ver, unos pequeños retoques. Sí, sí, un buen milagro, mamita, pero usted tranquila, que en esos centros me hacen maravilla. Y verá que deja a su marido chorreando la baba. Entonces, ¿qué? ¿Se anima? ¿Ah? ¿Y eso? Papá, en las mismas, ¿qué va a hacer a donde doña Ruca? Porque lo reciba con un golpe en la jeta, como siempre. Muy buenos días, mi señora. Yo no soy su señora, bestia atrevido. Es una manera de decir, Ruca, una forma de comenzar una conversación. ¿Cuál conversación? Como esta que estamos teniendo ahora, por ejemplo. Yo no estoy teniendo ninguna conversación con usted. Y tampoco entiendo a qué vino, ¿qué quiere? Pues yo en realidad quería visitarla, que conversáramos un rato. Y ojalá al calor de un cacaíto para acompañar estos buñuelos. Ah, lo que usted está buscando es un sitio donde desayunar. Pues tacoburro, señor, porque yo no comparto mi mesa con aprovechados. ¿Aprovechado yo? Sí, aprovechado. Usted insistió, insistió para que Oscar compara un taxi. ¿Para qué? Para dañarlo al día siguiente. Fue un accidente, Ruca. ¿Por qué tiene que pensar siempre mal de mí? Gervasio, porque hace 50 años que lo conozco. ¿Te parece poco? Otro día que comienza. Que comienza mal, al menos para mí. Ay, no diga eso, porque no nos vamos a la casa, le preparo su chucula, nos comemos los buñuelos y me cuenta sus cuitas. Los buñuelos están tiesos y ahora no tengo tiempo, Alicia, porque tengo mucho trabajo por hacer. Alberto, tenemos reunión urgente en la oficina. No, no, don Gervasio, no tengo tiempo. No, 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 sí tiene tiempo. Vamos ahora porque me tiene que hacer unas cuentas y tenemos que hablar muy seriamente además. Falso, edad, rencoroso. Ay, doctora, yo no sabía que usted estaba aquí. Mira, le traje todos los reportes de la semana completicos. Ay, buenísimo, déjamelos ahí, por favor. ¿Y eso es que Oscar la está haciendo madrugar tanto que la trajo tan temprano? No, precisamente porque no quería ver a Oscar, me vine más temprano. ¿Y es que las cosas están tan mal entre ustedes que no quiere ni verlo? Ay, Nicole, si le contara lo que Oscar me hizo ayer. No me diga que armó otro rumbo, no, no, porque es que ahí sí se pasó Oscar. No, 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 no. No, no fue rumba, sino... Me llevó serenata. ¿Qué? ¡Uh! ¡Nicol! Nicole, si yo a usted le cuento las cosas es porque confío en usted, pero aquí nadie se puede enterar, y mucho menos Jessica, y nadie del barrio tampoco. Ay, doctora, ¿sobra la recomendación? Usted sabe que yo estoy de parte suya. Sí, soy su secretaria, pero también soy su amiga. Ay, yo sé, pero bueno, no sobra la recomendación. Bueno, pero a todas estas que tiene de mal una serenata, a mí se me hace súper romántico. A mí también, pero esta no fue romántica. ¿Por qué llegó Rodolfo? ¡Ah! Con guachis. No. ¿Una serenata? Qué ordinario. Ah, muy ordinario. Agradezca, hombre, agradezca. Antes hizo puntos con ella. ¿Qué tal que Oscar le hubiera llevado serenata y usted no? Porque se nota que él iba con muy serias intenciones. Por favor, Tatina no me va a cambiar a mí por semejante levantado, por más serenatas que le lleve. ¿O es que acaso usted conquistó así a su clarita? Estamos hablando de usted. Y mire, no se confíe. En el edificio se rumora que ellos dos pasan mucho tiempo juntos. Eso no es ninguna novedad. Por las mañanas y por las noches también. Ay, Nicole, yo no pensé que no se pudiera emocionar tanto con una serenata. No, doctora, es que uno no se emociona por una serenata cualquiera. Uno se emociona es depende de quién le lleve la serenata. O dígame una cosa, ¿usted sintió lo mismo cuando vio a Oscar que cuando vio al doctor Rodolfo? No. No, cuando, cuando vi a Oscar, casi me derrito, Nicole. Y cuando vi a Rodolfo, pensé que, que, que estaba haciendo él ahí, si a él siempre las serenatas le han parecido de, de quinta. ¿Ah, sí? ¿Ah, entonces eso sí es muy fácil? Alguien le llevó el chisme que Oscar le iba a llevar una serenata y obviamente el pa' humillarlo le llevó una mejor. Y yo me imagino que eso sí fue la gareñuda de Jessica, porque ¿quién más? No, no, porque si hubiera sido Jessica ya estaría aquí haciéndome el reclamo. No, no fue Jessica. Bueno, eso sí es cierto. Nicole, estoy confundida. Y con toda la razón, doctora. Imagínese uno con dos hombres detrás peleándose. Ah, ya quisiera yo. No, no, no se lo deseo nunca, nunca en la vida. En este momento debo estar en boca de todo el edificio, el club. Y nada raro que también de esta oficina. Todo por culpa de ese taxista. Y también de Tatiana. ¿Qué importa? Que hablen lo que hablen. Lo que importa es salvar nuestro pellejo. Esa gente habla muy en serio, muy en serio. Por eso, tenemos que buscar otra forma de responder por esa plata. Yo no sé cuánto me tarda en reconciliarme con Tatiana. Mire, no hay otra forma, hermano. Usted lo sabe. Necesitamos a Tatiana. Reconcíliese con ella. Eso es muy fácil decirlo. Pero Tatiana no es igual que las otras mujeres. ¿Cómo que no? Claro que sí. Lo que pasa es que usted ha sido muy resbaloso con ella. Demuéstrele que va a ser el mejor esposo, el mejor hombre, el mejor amante, el que más la quiere. ¡Pero cósese! Ey, ey, cuidado con el tonito. Pero, mire, si tenemos de nuestro lado a Tatiana, es muy fácil hacerle afirmar los papeles para nuestro negocio. Yo, Álvaro, no voy a sacrificar mi libertad por salvar ningún negocio. Y por salvar su vida. Y la mía, de paso. ¿Ahí sí? Bueno, pero ¿en qué terminó todo? Bueno, pues, los mandé para la casa. Pero, ¿qué más podía hacer si estaban a punto de pelearse y armando un escándalo terrible, Nicole? No, 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 no. Ay, doctora, pobrecito Oscar. El todo bonito tratando de llevarle una serenata para conquistarle. Mira lo que usted le hace. No, pero con los problemas que él ha tenido en el edificio, no, esa no era la manera. Nicole no podía llevar una serenata. Ay, doctora, ¿pero qué hace si está tragado? Él quería gritarlo a los cuatro vientos y de paso callarle la boca a todos los vecinos para que se den cuenta que sí quiere algo en serio con usted. Esa es lo único que quería era una oportunidad, ¿no más? Sí, pero no, yo creo que esa no era la manera, Nicole. Él debió buscarme, hablar conmigo tranquilamente. Ay, doctora. ¿Y usted se iba a hablar con él? Yo la última vez la vi cerrada y sin la banda. Que no, que no quería estar con él, que porque eran muy diferentes, que esto, que lo otro. Entonces. Bueno, bueno, Nicole, ya, no me regañe más. Más bien, pásenme el archivo del edificio, pero el daño que no lo encuentro. Ruca está pensando que nosotros nos aprovechamos de buscar solamente porque hicimos negocios. No, eso no es justo. Ay, no le pare bolas, don Gerba, que eso a la larga va a ser así. No, pero es que no es así. Sí, nosotros no nos aprovechamos de Oscar. Yo acepté que él invierta la plata que quiera y cuando quiera. A pesar de que me parece muy poca para toda la que tiene. ¿Poca? Poca es nada comparada con todos los millones que se ganó. Lo que pasa es que Oscar es un tacayo porque la mamá lo creó así. No, cuidadito con la forma como se expresa de Ruca, ¿no? Lo que pasa es que ella está molesta porque el taxi salió fallando. No, 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 no. El taxi salió perfecto del concesionario. Usted se lo tiró, que es diferente. Bueno, bueno, como sea. Lo importante es que la garantía cubre el daño. Sí, pero le podemos decir a Oscar que no es así y que tenemos que pagar unos repuestos aparte. Oiga, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le está pasando? Ay, sí, y si no es así, entonces ¿cómo vamos a hacer para pagar todas estas cuentas, ah? ¿No ve que la situación es crítica? La empresa va en picada. Si seguimos así, nos va a tecarcerar en unos meses. Ah, usted como siempre exagera. No, no, Herba, es que los números no mienten. Necesitamos plata contante y sonante. Yo sé que a Oscar le cuesta mucho trabajo soltarla, pero nosotros le podemos ayudar sacándosela por los laditos. De lo contrario, nos va a tocar liquidar la empresa y ahí sí Oscar va a perder toda la plata que metió. Venga, ¿no le parece que es mejor que lo engañemos un ratico a que pierda todo lo que metió en esta empresa? A mí las cosas que se hacen por debajo de cuerda me parece que siempre traen problemas. Pues es la única forma de salvar la empresa. Así todos salimos ganando. A Oscar le devolvamos la plata después. Piénselo, don Herba, piénselo. Si quiere ponemos la musiquita aquí, la que está oyendo aquí en el carro, hermano. ¿Ah? Ah, no, ¿prefiere ir o qué? No, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho otra clase de música, ¿no? Por ejemplo, yo estaba saliendo con, bueno, sí, estaba saliendo con una mujer divina, ¿entiendes? Una mujer preciosa. A ella le gusta otra clase de música, muy estilizada, ¿me entiendes? En cambio, a mí me gusta la música de Diciembre, la música guapachosa, pachar baldosa, ¿me entiendes? Pero de todas maneras hay que aprender todo en la vida, a culturizarse, que llaman. ¿Sí o qué? Este man todo dice sí. Ve, ahí está llamando. Ahí está llamando. ¿Aló? Oscar, ¿cómo está? Habla con... Con Tatiana. Eh, le quería decir que... Que si nos podíamos ver esta noche. Uy, ¿esta noche? ¡Claro! Y todas las noches que quiera. ¿Perdón? No, que, 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 claro, que claro, claro, claro. Entonces, ¿qué nos vemos en su apartacho o nos vemos en el mío, o en el pasillo? ¿Ah? No, yo... Yo lo busco. ¡Listo, va pa' esa! Se puso un bueno esto. ¿Ah? Y este man todo le dice sí, ¿ah? Te la fumó verde. Harta chirusita está me metiendo, ¿no? ¿Ah? Ay, pero veanla cómo corre. ¿Qué? ¿Mucho afán? Pues me imagino que sí, porque debe estar cansada. Pues imagínese qué pereza. ¿Uno todo el día metido en una oficina? No. Pues, ¿sabes que a mí no me da pereza? Al contrario, me daría jartera estar todo el día metida en una casa. Eso sí es aburridor, ¿sabes? Pues no, no. Porque cuando uno tiene hijos, uno siempre tiene algo que hacer. Por eso, ay, ni vino mi flaco. Él decidió que yo me quedara cuidando a los niños, atendiendo la casa y haciendo, pues, todas las cositas que hay que hacer mientras él trabajaba. Ah, sí, sí. Pero, por lo visto, él no tuvo nada que hacer en su casa, ¿no? Ay, ¿qué? Lo dice porque me arreglé. Quedé divina, ¿no le parece? Pues, pues quedó distintísimo. No, distintísimo me conoció usted porque esta soy yo. Lo que pasa es que cuando una tiene el marido en la casa, pues no le queda tiempo porque hay que lavarle, plancharle, hay que cocinarle, hay que hacerle otras cositas, usted me entiende. Pero, pues, como ahora el Henry Ronald no está en la casa, pues me queda tiempo para mí. Pues, ¿sabe que yo la felicito? Pero yo no tengo tiempo de sobra para estarlo perdiendo aquí con usted hablando bobadas. Permisito. Es que yo quería decirle algo. Pues, así como de manera de consejo, ¿no? No se ilusione mucho con el Henry Placuchenta, porque él y yo llevamos muchos años de casados y por algo será. Yo no sé usted qué está pensando, señora. ¿Sabe qué? Vendí la lora por no cargarla y hasta el palito lo regalé. Hola. Hola. ¿Qué más, bien? Bien, bien, bien. Pues ahí, de allá para acá, manejando el taxi. ¿Y usted qué? ¿Qué tal día tuvo? Bien, bien. Estuve pensando mucho en lo que pasó anoche. Ah. Y quería que habláramos sobre eso. Claro, pues. Encantado. Vean, siga. Yo le preparo un sándwich bien rico. Eso sí, la gaseosa está al clima porque no tengo nevera. ¡Hágale! Me encantaría, pero es que tenemos la reunión de copropietarios. ¿Ya? ¿Y no se puede sacarle el cuerpo a esa vaina? No. No, Oscar, yo creo que es importante que usted esté porque me parece que está entramando una maniobra en contra suya. ¿En contra mía? ¿Ah, sí? Pues se van a fregar. Se van a fregar si creen que me van a sacar del edificio. Oscar, le digo esto para que usted esté preparado. Digo, para que los dos estemos preparados porque creo que también lo van a hacer en contra mío. ¿Con usted también? Eso sí que no. No voy a permitir que la sigan fastidiando más. Oscar, usted no va a hacer nada. Yo, además, tranquilo, ya me cansé de lidiar con tantos problemas. No, problemas son los que van a tener ellos. Sobre todo doña Caquita. Digo, doña Clarita. Mejor dicho, es que poniendo sus afiches de candidatura por todo el edificio, ¿no, señor? Oscar, cálmese. Es que así no arreglamos nada, de verdad. Déjeme a mí. No le prometo nada. Voy por mis llaves y ya vengo. ¿Listo? Bueno, pero después hablamos del otro. ¿El otro? ¡Claro! Ojalá me funcione esta estrategia porque yo ya ni sé qué voy a hacer. Hola. Hola, flaquito. Hola, flaquito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted bien, vecino? Sígame la corriente. No, pues sí. Entonces, pues, para lo de la fiesta de mañana yo voy. Claro, rico. Ah, no, por los niños no hay problema que yo le diga a mi papá que se quede con ellos o le digo a la tía Nancy que los cuide. No, pues claro que seguro. La pinta y todo. Listo. Chao, Lynn. Hablamos mañana antes temprano. Vale, chao. Patricia. ¿A qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Y eso con quién hablaba? ¿Con una amiga? ¿Por qué? ¿Amiga? ¿Cuál amiga? ¿A qué fiesta le está invitando? Uy, pero parece todo un investigador privado con ese interrogatorio. No. Es investigador privado, no. Yo simplemente estaba averiguando en qué andaba. ¿Y cuál era la razón de que estuviera tan bonita? De verdad. Ni que para la primera vez que me hubiera peinada así. Además, este vestido es viejísimo. ¿Se acuerda? Ah, sí, ese vestido usted lo tenía, era decir, cuando... Sí, cuando éramos novios y fuimos a la fiesta esa donde su amiga, ¿se acuerda? Ah, de la nena. Sí, tenía que pensar que todavía me quedaba bueno. Ya le quedaba muy bonito. ¿De verdad? Qué gracias. Bueno, ¿y los niños qué? Ah, pues, ¿están donde la tía nació? Sí. Ah, precisamente ahorita voy a recogerlos para llevarlos a comer algo a la panadería. Uy, venga, entonces dejo el maletín y la acompaño, ¿vale? Ay, rico, sí. Dale. No, no, no. No, mejor no, Henry. Lo que pasa es que, pues, con esto de la separación los niños han estado como confundidos y después nos ven llegar juntos y quién sabe qué se imaginan. Mejor no, mejor otro día. No, a lo bien, yo los quiero ver. Mire, dale la plata de la semana. A usted también le tengo el billetico. Ah, no, pero, pues, tranquilo, si es por eso me lo da después. Más bien, vaya y descanse y que soñe con los angelitos. Chao. Me gustó verlo. Lo mismo. Chao. Doble serenata, pero uy, qué afortunada es Tatiana, ¿no? Afortunadísima. Sí, Rodolfo, es uno de los solteros más cotizados del club. Bueno, claro que a Tatiana lo que le gustan son los mantecos. Pero bueno, bueno, está confirmada, ¿qué me ha hecho? Confirmadísimo, lo vi con mis propios ojos. Ay, sí, miren la hora que es. No, no llegan. Ay, Sarita, llevan cinco minutos de retraso, ¿no? Sí, pero Tatiana es la presidente de la junta y tiene que dar ejemplo. Voy a decirle a Ubaldo que los llame por citófono, a ver qué pasó, no los vamos a esperar todo el día. Por favor. Espera, espera, Clarita, espera, espera. Pero, ¿qué pasó? Ay, bien. Buenas noches, qué pena la tardanza. Buenas las tengan. No, 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 pues, puntualidad de ustedes, la verdad que no esperábamos. Ay, ay, ay. Oscar, le presento a la administradora y al contador del edificio. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, tenemos quórum, ¿verdad? Oscar. Siéntese ahí. Muy bien, vamos a dar comienzo a esta reunión convocada por solicitud expresa de Clara de Vélez. Porque me vi en la imperiosa necesidad de reunirlos a todos para contarles algunas irregularidades que están pasando con el nuevo inquilino secundado por... Ya tendrás oportunidad de exponer tus puntos por ahora. Demos comienzo con el orden del día, Clarita, ¿te parece? Bueno, vamos a leer el acta anterior. ¿Le gustaron los espaguetis, no? Sí. Feliciosos. Muchas gracias. Los preparó Nicole. Ella quiso mostrarnos sus cualidades culinarias. Ay, doña Ruca, no es solo por eso, sino pues para ayudarla, porque está todas las noches cocinándonos. Pues tampoco. Ay, no, mi hija, si yo lo hago con mucho gusto. Y claro, con la platica que ustedes me pagan. No, 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 pero que nosotros pongamos plata no quiere decir que usted todas las noches tenga que hacerlo. ¿Cierto, Henry? Henry, ole. Ay, Nicole está hablando. Ay, qué pena, qué pena, Nicole. ¿Qué me decía? No, nada, solo que deberíamos turnarnos para ayudarle a doña Ruca. No, no, listo, sí. Mociona aprobada. Eso me parece muy bien. Dígame cuándo me toca que me invento algo así, chadarísimo, súper nice. Pero a mí me da mejor lavando la loza. De verdad, me relaja. Entonces voy a comenzar con esto. Les pido un permisito. Sígueme. Está rico. Coma. Es imperioso cambiar los estatutos del reglamento y utilizar las multas para castigar a los infractores. Porque hay algunos inquilinos que se pasan las normas por la faja, como se dice vulgarmente, con el beneplácito de la presidencia que hace oídos sordos a las quejas de los copropietarios. A ver, Clarita, eso es una mentira. Diana, por favor, estoy hablando yo y me gustaría terminar. Respetemos. Los dos, claro. Como venía diciendo, tenemos que reestructurar los estatutos y los organismos de control. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos un nuevo consejo. Porque no podemos permitir que los inquilinos, bueno, no, que este inquilino haga lo que se le dé la gana con el beneplácito de la señora Presidente. Porque, claro, como tienen intereses personales en común, y eso lo vimos anoche todos con la serenata esa. La serenata de la mañana, ¿quién pudo venir con eso? A ver, a ver, un momento. ¿Por qué no te callas? Gracias. Ay, no, 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 esto parece es un velorio. Mira, les trae una musiquita que los va a poner, pero chéveres. No, 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 música no, no. Pues, claro, no quiero incomodar a doña Ruca, por Dios. Ay, pero ¿cómo se le ocurre? Yo hice un curso intensivo con Oscar, pongan lo que quieran. No, 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 yo prefiero que... No, no coloquemos nada, es que... Hombre, no quiero incomodar a los vecinos, ¿sí? Sí, Henry, tranquilo, yo ya entiendo. Me voy a descansar, permiso. Ah, sí. Henry, siéntese, siéntese, le digo. Caramba, yo sí le dije que hiciera las cosas al derecho porque usted todavía es un hombre casado, pero no que le hiciera esos desplantes a Nicole, por Dios. No, no, doña Ruca, yo no quería herir a nadie, fue sin mala intención. Me parezco hoy día patico, ¿sabe? Ah, claro. Sí, y creo que le embarré a haberme salido de la casa. ¿Lo levantó a cantaleta y ahora se siente culpable? No, 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 es que ahí está el cuento, fue diferente. Ella se portó toda dulce conmigo, toda chévere, y claro, yo me sentí bacanaísimo, como cuando éramos novios, ¿sí? Que todo es felicidad, todo es happy. Ah, ¿la está empezando a extrañar? Sí, la estoy comenzando a extrañar. ¿Por qué no se calla? ¡Está hablando paja! ¡Respete! Un momento, señor, tomar respeto con mis señoras. No, pues también, ¿por qué están metidas? Lo que está diciendo es pura paja. Ya me imagino que usted no va a decirle nada a este guache, ¿no? Porque como es a su costumbre... A ver, Oscar, por favor, todos tenemos un momento para hablar, siéntese. ¿Que se sienten primero ellos? Siéntense. Tranquila, mamá, tranquila, tranquila. Vamos a seguir, Clarita, te pido que seas más concisa en tus ideas, te lo agradeceríamos todo. Me encantaría, me encantaría resumir mis ideas, pero son tantas las contravenciones contra el reglamento que este señor ha hecho, que tengo una lista que me gustaría leer. Pues este señor tiene nombre, es un inquilino aquí del edificio, se llama Oscar Leal, mi señora. ¿Y sabe qué? Le voy a ahorrar el trabajo de leer esa lista. Oscar, por favor, le pido que se siente y que deje terminar a Clarita. No, no, es que las cosas, doctora, hay que hablarlas cuando hay que hablarlas. Señores copoprietarios, amigos y no tan amigos, yo soy consciente de que desde que me vine a vivir en este edificio he cometido muchas faltas al reglamento, sí, yo sé que me he contravenido varias veces y seguidito, sí, sí, me he contravenido y no es paja, pero la doctora Tatiana, y no vengo aquí a defenderme, sino a defenderla, a ella, a ella, porque ella es honesta, trabajadora, honrada, siempre me ha dicho, cumpla con las reglas del reglamento. A ver, señor, yo no he visto la copia de la carta donde le ha llamado la atención, porque yo estuve revisando los documentos del edificio y no encontré ninguna, ¿por qué será? Porque no ha habido carta. ¿Ven? Eso confirma mi teoría. Pero, pero ¿para qué cartas? Si ella y yo vivimos al frente, somos vecinos, con que ella me... Las reglas, señor, y las reglas se cumplen. Pues a mí me importa un comino, sus reglas, un pepino, ¿me entiende? Porque usted lo que quiere es joder a todo el mundo, sí, joder, joder es la palabra, joder. Usted lo que quiere es quedarse con el puesto de la presidente, quiere mandar, pero ¿sabe qué? Le va a quedar muy difícil, muy difícil, porque no lo vamos a permitir, porque... y yo les pido un permiso porque no me aguanto tanta basura y tanta pendejada en contra de la doctora, no voy a permitir que la ultrajen, ¿oyó? Doña Petardita. Me voy, Doña Petardita, ¿y sabe por qué? Porque mis tenis tienen pico y placa. ¡Qué horror! ¡Está payasada, señor! Señor, lo que no tiene que ver... Sí, yo sé que Patricia no es la mujer más bella del mundo, ni la más joven, ni tiene el mejor carácter, pero carajo, es mi esposa con la que yo me casé, la mamá de mis niños, y a mí me da mucho dolor, yo sufro pues de estar separado de ella y de los niños. Ay, Henry, a mí no me tiene que explicar nada, yo lo entiendo. Bueno, y... A ver, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, ah? Ah, no, eso sí, le toca decidirlo a usted, mi hijo. Usted sabe bien lo que está haciendo y lo que piensa hacer. Usted verá. Si quiere acabar con eso definitivamente e iniciar una nueva vida, o si quiere volver y salvar el matrimonio con Patico. Bueno, yo también me voy a dormir. Si no va a salir más, tranque la puerta. Sí, señora. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, Chuchito, esto está muy raro. Aló, Waldo, dígale a esa gente que yo no voy a volver a esa reunión. No, no, señor, no es por eso, lo que pasa es que aquí está la señorita Jessica. ¿Jessica? ¿Aquí, ahora? Pues, don Oscar, ¿yo qué le puedo decir? Hermanito, dígale que me fui pa' Pénjamo, pa' Ollorrico, pa' Changay, hermano. Dígale que me fui pa' la porra. Pues, lo que pasa es que la señorita Jessica ya va subiendo y, pues, como esa señorita a mí no me hace caso. ¡Chiquis! Jessy, ¿usted qué está haciendo aquí? Pues, digo, ¿por qué no me llamó? Pa' tener una papallera, una bienvenida, Jessy. Es que yo sí le iba a llamar, esquitar. Lo que pasa es que se me acabaron los minutos del celular. Y como usted me dijo que necesita hablar muy seriamente conmigo, pues, yo decidí venir. Sí, Jessy. La verdad, sí. Necesito hablar muy seriamente con usted. Llegó la hora. Entonces voy por las llaves y nos vamos para algún roto. ¡Ah, no, no, no! Es que no hay necesidad porque yo traje esta sorpresita. Traje guarito y dos copitas. Así que, permiso. Sí, sí. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que se elija un nuevo consejo y un nuevo presidente. Yo he aportado mi conocimiento y mi experiencia en manejo de bienes raíces, pero obviamente no ha sido suficiente. Así que cuando se elija otro presidente, yo le entrego el cargo. Me parece perfecto, pero entonces hagámoslo de una vez. Me parece correcto que sea ya. Imposible, Clarita. Va a tener que ser dentro de 15 días. 15 días, pero ¿por qué vamos a esperar tanto si yo soy la única candidata? Bueno, por ahora eres la única candidata, pero ¿se puede postular otra persona en estas dos semanas? No, 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 que se va a postular nadie o se va a postular alguno. ¡No! Clarita tiene razón, salgamos de esto de una vez por todas. A mí me parece bien que es hartera volver a hacer la reunión, hagámoslo de una vez. Lo siento muchísimo, pero Clarita aquí me ha pedido que me enseñe a 100% al reglamento y eso voy a hacer. Nos vemos dentro de 15 días. Muy buenas noches a todos, que descansen. ¡Ay, sí! ¿En reglamento, dices? ¡Ay, sí! No, nunca cubre el reglamento. Pero, no, un momentico, pero dice 15 días el reglamento, Clarita. Sí, dice 15 días. Ay, si lo fregamos, no, fíjate. Claro, pero fuera Óscar, ahí sí no. Ya, ¿qué carajo? Bueno, ya, dejar de saber así. Sí, 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 sí. Dice a tu crisis. Hágale. Ay, Osquito, Arunito, no me va a dejar tomarme esta botella entera sola. Que no, Jessy, que no quiero, que no quiero, Jessy. Arunito, no me va a dejar con la manito estirada. A ver, a ver, ¿qué? ¿Está más bueno? A ver, Jessy. Yo lo único que quiero es que, ojo con lo que le voy a decir, que se lo tome con mucha calma, porque esto no es fácil ni para mí ni para usted. Bueno, pero deje de beber, Jessy. Se va a emborrachar rapidísimo. Pues mejor, Osquito. A ver, Chiqui. Lo que pasa es que yo últimamente te he sentido como muy distante, como muy lejano, y no me gusta ni cinco la forma en que me estás hablando. Entonces, pues, el traguito es la única forma de soportar cualquier cosa que sea, venga. Sí. Jessy, sí. Jessy, yo sí he estado alejado de su merced, lo reconozco. Pero es porque... porque las cosas han cambiado, Jessy. Osquito, pero mi amor, ¿por qué sigue intacto? ¿Será que es la doctora? ¿La doctora? No, yo no creo. Oscar, soy yo. Bea, tenía razón usted. Sí, era la doctora. La doctora. Pero no voy a bajar. Es que estaba en la junta con propietarios abajo y estaban levantándome, regañándome. No crean que voy a bajar ni por el barraco. No, Jessy, Jessy. ¿Para qué va a ir? Pues, Oscar, ábrele entonces. O dígale que está ocupado conmigo. No, 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 porque es que nos metemos en problemas, porque es que le acabo de decir a toda esa gente que yo he estado aquí con mi mamá, porque mi mamá está muy enferma, muy delicada. ¿Para qué se va a meter en problemas de usted? Más bien, ¿sabe qué? Hágame un favor, Jessy. Lájese para el cuarto. No, Oscar. Jessy, Jessy, por favor. No, por favor. Bueno, está bien. No se demorio, ¿no? ¿Cómo le va, vecina? Bien, bien. Casi acaban conmigo en la reunión, pero bien. Gracias por defenderme. No, era lo mínimo que podía hacer por usted. La he metido en tantos problemas que... Claro. Pero de verdad debería trabajar en su temperamento, ¿no? No debió salirse así. Sí, pues es que no me aguanté más que esa vieja doña Caquita la tratara mal. Sí, no, yo sé. Yo también tuve que morderme la lengua para no decirle unas verdades. Bueno, si quieres ya le recibo el sanduichito. ¿El sanduichito? Ah, el sanduichito. Bueno, lo que pasa no me va a creer, pero el pan se me moció porque como no tengo nevera... Bueno, pero... ¿podemos hablar? ¿Hablar? ¿Por qué no hablamos mañana? Es que tengo un dolor de cabeza tan tenaz. Es como si me estuvieran haciendo así con un anzuelo, así... Aquí. Para mí que me va a dar como el abrazo del pato. Ese virus. ¿Sí? Bueno, si quieres yo tengo unos aceiticos en la casa y le puedo hacer unos masajitos así en la frente y detrás de las orejas y eso le cura todo. ¿Quieres? Sí. No, no, no. No, 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 porque es que me acabo de tomar un frascado de un jarabe que me mandaron y me está sentando así como que... que me da como desaliento y... Mire, no, es que... lo mejor es que me meta en la cama porque en serio yo creo que... me va a dar, me va a dar. Háblemos mañana. Háblemos mañana. Listo. Y de pronto se lo pego. Chiquis. Sí, ¿qué pasa, Jessy? ¿Por qué no vienes un segundito al cuarto? No, Jessy, más bien venga usted aquí a la sala para que hablemos tranquilamente como dos personas adultas. ¿Seguro, Skita? ¿Seguro? Que tengo que hablar muchas cosas con usted. ¿Y ahora qué pasó con la luz? ¿A mí me la van a cortar o qué? Chiquis. Sí. Ya vine. Menos mal porque necesito que hablemos seriamente, Jessy. ¿De qué? Mi amor, ¿tú sí estás seguro de querer hablar en este momento? Porque, no sé, se me ocurre que podríamos hacer otras cositas o Skita. Pues, aprovechando que como estamos solos y nadie nos va a molestar. Skita. ¿Qué? ese grito no me mire así ni que fuera tan raro que viniera a estas horas a la casa. Pues, raro sí es porque como desde que se fue casi ni viene. Sí, 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 tiene toda la razón. Pero bueno, ya estoy aquí. ¿Y como qué se le ofrece o qué? Ah, eh, yo, yo, venía a ver a Patico. ¿Patico? ¿Se siente bien, mi hijo? ¿No está enfermo? No, sí, estoy bien. ¿Por qué? Porque viene a ver a Patico a estas horas y mínimo a que le eche una de sus emparejadas o está enfermo o algo raro tiene. No, no, lo que pasa es que... Ah, vine a traer la prisión de los niños, ¿sí? Mío, pero si todavía faltan cinco días para que se cumpla el plazo. No, definitivamente usted anda en algo raro pero pues allá usted, ¿no? Hija, Patico, aquí está Henry. Bueno, mi hijo, ahí los dejo. Gracias, el grito, de verdad, de todo corazón. Hola, mi papá me dijo que me estaba buscando. ¿No? ¿No? No? No. Gracias por ver el video.